Rosa Rosa Como un romance que escribió una dama que me conoció Color del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la mar Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Rosa Atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad Rosa Pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa Una canción que por cualquier camino corre junto a mí Corazón libre como el viento es alegría lo que siento Como un pirata robaré tus ojos hoy Rosa Rosa te enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor tu nombre Y el color siempre tú Y el color siempre tú Rosa Lleno de poesía Lleno de poesía La flor tu nombre Y el color siempre tú Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia Del cielo hecho pedazos de la inmensidad La flor tu nombre es el valor de la magia Estas sonido de la magia De antiguas tierras de la magia Estas sonido de la magia ¡Gracias! ¡Gracias!